La gente se ve en casa de Felipe Felipe, ¿dónde está esa? La casa de Felipe ahí Ya llevo Gracias La casa de Felipe La casa de Felipe ahí Gracias La casa de Felipe ahí Colombia ¿Eso estaba en cámara vivo ahí? Claro Vídeo y de todo, papá ¿Ya llegó el señor este? Sí, ya conectó Ok, el presidente ya se fue Ya se voló Si eso lo cogemos ahora Ahorita No le vean tres pedalos a su hija Queda ahí Es la que yo veía aquí a la Rueda de Cali Ajá, es la buena hoy Dale, dale Ok Altyazán Me Veo Di Gracias.